Muchas gracias, yo quiero empezar por agradecer a los presidentes o representantes o miembros de sus mesas que han venido, lamentar aquellas ausencias que no han podido llegar y quisiera brevemente señalar lo siguiente, las cosas prácticas y después vamos a introducir también brevemente este panel. De las cosas prácticas me ha parecido el mejor sistema que hagamos un sorteo para decidir el orden en que van a hablar cada uno de nuestros expositores, rogarles que se atengan ojalá a un tiempo de siete minutos porque en realidad son bastantes y van a ser más, pero de todas maneras y bueno, yo creo que siete minutos puede permitirles exponer o redondear lo que ustedes desean poder exponer y no hemos, salvo las mesas en las plenarias, no se hacen posibilidades de participación de preguntas y además los tiempos no estamos calzados, así que eso son como las modalidades prácticas. Gracias. Mientras yo estoy hablando yo le rogaría aquí que vayan sacando su papelito. Bueno, miren, ¿sabe qué? Ya nos debemos decidir, vamos a alternar, no hay problema. Yo quiero fundamentalmente señalar lo siguiente, apreciar como Comisión de Ética tanto el Senado como la Cámara el esfuerzo que se está haciendo, como lo han dicho muchos, ha sido el esfuerzo de muchos y agradecer sobre todo a quienes nos han acompañado y han venido de afuera. En segundo lugar, señalar que específicamente en este panel y los presidentes y los representantes de partidos que han llegado probablemente no tuvieron la oportunidad, pero yo quiero comentarles que en el panel anterior se nos presentó un trabajo que se había hecho cualitativamente y cuantitativamente con cinco, creo, o seis distritos y donde se hizo un diagnóstico, yo diría un levemente crudo de lo que actualmente está ocurriendo con nuestros partidos. Yo lamento en cierta manera que no hayan ustedes presenciado porque habría sido interesante, pero creo que ahora corresponde el otro lado. Es decir, un diagnóstico muy crítico del funcionamiento de los partidos, sus democracias internas, en su proceso de asignación de candidatos, muchas veces la sustitución propiamente de la democracia del partido, digamos, por cúpula, por caudillismo, en fin, una serie de prácticas que a veces son algo opacas o que no están dejando bien parados nuestros partidos. Ahora, creo que durante todo el seminario hemos podido apreciar, y hay muchísimos estudios que así lo avalan, tanto el caso de los partidos, los partidos son las instituciones peor evaluadas en la escala. Eso hay absoluta coincidencia en todos los diferentes estudios y un poco menos, pero también en la escala muy inferior, por supuesto, está también el Congreso Nacional. Ahora, la mala noticia para todos los que estamos aquí es que somos todos dirigentes y a la vez miembros del Parlamento. O sea, nos ocupamos exactamente el lugar en las dos instituciones que están más mal evaluadas. Estos distintos sondeos, como les he dicho, cada vez están demostrando un mayor distanciamiento y lejanía con la ciudadanía, la falta de confianza, se habla de la quise de representatividad, se habla de normas que no se cumplan. Aquí voy a hacer un paréntesis, voy a usar mi condición de moderadora, pero no podría dejar de decirlo y lo dejo abierto, pero las directivas nacionales con representación parlamentaria y sus mesas directivas, solamente quiero leer un dato. Partido Socialista, de 12 personas, su mesa directiva, una mujer. Democracia Cristiana, de 9, dos mujeres. Partido por la Democracia, de 10, una mujer, la única presidenta de partido que tengo exactamente a mi lado, Carolina Toa. Partido Radical Socialdemócrata, de 14, dos mujeres. Renovación Nacional, de 9, ninguna mujer. La UDI, de 7, una mujer. Partido Comunista, de 14 miembros de su directiva nacional, una mujer. El MAS, que es un nuevo partido, emergió hace poco, que preside el senador Navarro, de 7, una mujer. Con esto, quiero señalar que, si hablamos de crisis de representatividad, tiene que ver también con un tema de la presencia de género, también con la presencia en los cargos, en fin, directivos de liderazgo de las mujeres, pero también tiene que ver, y eso me imagino lo abordarán los partidos, con nuestro propio sistema electoral, que está hoy día en el tapete de la discusión pública, y que es interesante, que yo me imagino que nuestros presidentes se referirán a él, porque tenemos un sistema electoral que afecta, sobre todo, en lo que es al nivel de elección en el Congreso. También, por supuesto, queda claro que no tenemos un financiamiento público a los partidos, a su funcionamiento, con lo cual los hace estar prácticamente en estado de quiebra, como se dijo aquí, y eso, evidentemente, genera áreas grises a la hora de las campañas, y eso es un tema sobre los rendimientos, los gastos electorales, el seguimiento de los gastos electorales, y sobre todo, cómo puedan funcionar, entonces, los partidos es un tema que preocupa, y que nos debe preocupar, si estamos hablando de transparencia, de probidad. También quiero señalar que todas las estadísticas nos demuestran, uno u otro estudio, pero reiteradamente, la no identificación con los partidos, y la última cifra que nos entregaron, es que simplemente un 86% prefiere no identificarse con los partidos, lo que es bastante crítico, es decir, la gente cada día, comilla, y esto además incluso se refleja en las campañas, en el ejemplo que nos entregaron, donde los diversos candidatos, siendo candidatos a los partidos, no usan los símbolos partidarios, no ponen detrás la institución partidaria, digamos, que lo nominó para representar o postularse en tal o cual distrito, pero además es la ciudadanía, que se siente cada vez, como hemos dicho, más alejada. Ahora, es obvio que una democracia requiere de partidos políticos como representantes, como intermediarios, como organizadores de la ciudadanía, que son capaces de generar ciertas acciones de líneas programáticas, y como obviamente también instrumentos para alcanzar el poder. Por lo tanto, más allá del estudio que se nos presentó, donde la conclusión final era, bueno, prácticamente renovarse o morir, porque se nos dijo que esto era una autopsia, porque tal como estaban funcionando, prácticamente estaban muertos. Y yo creo que los partidos todavía tienen mucho que hacer, pero esta es mi posición, pero yo creo que es interesante, esto se vio contrastado con el estudio que se nos presentó, y por lo tanto, creo que es parte de los desafíos que tienen nuestros presidentes. Estamos viviendo nuevas realidades, con una inscripción automática, tenemos potencialmente 4 o 5 millones de electores nuevos, y este es desafío, por supuesto, para nuestros partidos políticos. Y también la pregunta, decir, bueno, qué vamos a hacer si crecientemente nuestros partidos siguen siendo percibidos como instrumentos lejanos, que no dan confianza, que son opacos, en fin, que tienen crisis representatividad, que se los ve crecientemente en este grado, digamos, de deslegitimación, y por lo tanto, cuál es la propuesta que tienen nuestros propios dirigentes máximo de partido para poder salir adelante y lograr saltar esta situación o superar esta situación. Y se nos explicó que este estudio a más había sido hecho antes de las movilizaciones que tuvimos, pero claramente en el último tiempo, en nuestro país y en casi todos los países del mundo, se han visto distintas expresiones en la calle que de alguna manera han sobrepasado, por cierto, a los partidos, han sido ciudadanos que han salido por distintas motivaciones a las calles y ahí también hay otros desafíos. Sin ir más lejos, entonces, como introducción, yo quiero volver a agradecer la presencia de nuestros dirigentes es la oportunidad que tienen ahora de cómo van a plantearse frente a los nuevos desafíos, frente a las nuevas tecnologías, frente a estos ciudadanos más exigentes, pero más informados, pero que exigen más y nos están exigiendo más a quienes estamos en los cargos públicos, por cierto, pero también a los dirigentes de partidos. Como fue azaroso, yo no he designado los asientos, vamos a ver, partimos con el senador Gómez por un lado y después vamos a ir alternativamente siguiendo por cada uno de ustedes. Muchas gracias. Senador Gómez, perdón, yo no quise presentar los currículum porque francamente vamos a perder tiempo, tenemos a todos aquí ilustres personas, todos destacados parlamentarios, no hace falta, en todo caso, senador José Antonio Gómez, partido radical socialdemócrata y senador. Nada más.